Para recibir a Bolívar, el técnico refinero ya puede contar con Carlos Arias, quien superó una lesión. También están listos para reaparecer Mariano Brau y Hernán Zani, luego de que ambos cumplieran sus respectivas sanciones. Es un equipo que juega muy bien, pero sabemos que somos locales y que acá hay igualdad de condiciones y que podemos jugar bien. Oriente llegará más completo, porque también serán de la partida todos aquellos jugadores a quienes el estratega decidió conservarlo, precisamente para el compromiso del domingo. Un lindo partido, un rival directo a los primeros lugares, así que nosotros estamos peleando eso, poder clasificar a la Libertadores quedando ahí arriba.